Bueno, muchas gracias a todos por vuestra presencia y muchas gracias a la librería Blanquerna que nos permite presentar este libro aquí y por supuesto a Sajibela y a José Ajero que han venido a acompañarnos hoy en la presentación del libro. Bueno, yo soy Juan Carlos Rentero, el editor del libro y por lo tanto no sé si estoy bajo sospecha o no, pero lo primero que quería decir es que para mí es un placer enorme haber sacado este libro porque yo he sido toda mi vida del Yoventud de Badalona y bueno, los que me conocen ya lo saben, o sea que no es que lo quiera decir ahora. Me parece que el Yoventud representa los valores de un auténtico equipo de baloncesto, o sea representa el baloncesto, el baloncesto español. También en alguna medida el estudiante, pero yo creo que la importancia del Yoventud es mucho mayor que la importancia del estudiante. Creo que hemos empezado bien, ¿no? Lo que quería decir es que el Yoventud tiene muchos más títulos y ha sido mucho más importante históricamente, ¿no? No, no lo sé, tampoco os pongáis así, ¿no? Yo de todas formas reconozco que me siento muy triste porque ahora mismo ya veo casi imposible que el Yoventud vuelva a tener una época tan gloriosa como algunas de las que ha tenido en los 70, en los 80 y luego, bueno, con Aito, Ricky y Rudy, ¿no? Pero yo creo que esto va a ser ya muy complicado, ¿no? Porque tal y como están las cosas, pues todo se va a reducir al Madrid y al Barcelona. Bueno, nada, solo quería decir eso, que estoy muy contento del libro. Creo que hace justicia a un club tan legendario, ¿no? Y donde se vive también el baloncesto. No os molestéis con lo del Estudiantes. Tampoco he dicho que sea un equipo de colegio el Estudiantes, ¿no? Creo que tuvo momentos importantes y, bueno, y bajó a... Bueno, pero yo creo que no se puede comparar una cosa con otra. Lo siento. No quería crear polémica, ¿eh? Pero bueno, hemos empezado bien, ¿no? Bien, dicho esto y, bueno, y también... Claro, es que un editor no puede hablar de los libros que edita porque cada libro es como un hijo. Bueno, esto al principio, porque, claro, allá de baloncesto he editado 34 libros. Entonces, claro, no puedo decir que son como mis hijos porque tendría más hijos que Julio Iglesias, ¿no? Lo cual sería absolutamente absurdo, ¿no? Pero sí... Que el padre de Julio Iglesias. Exacto. Que los dos juntos. Esa pucha. Pero bueno, o sea, no quiero lo mismo todos los libros que edito, ¿no? Y este, pues, por razones obvias, pues le tengo un cariño especial. Y, bueno, me parece que... Además, lo que más me ha gustado del libro es que, sobre todo, la primera parte, porque, bueno, cuenta muchas cosas que yo no sabía, claro, históricas de la juventud. Pues, no sé, yo creo que ni había nacido cuando... Sobre las cosas que cuenta Santi, ¿no? Y esto, pues, me ha parecido muy bonito porque creo que no es un libro... O sea, es un libro muy documentado, tiene muchas anécdotas, creo que se lee muy bien. Bueno, todos los libros de historia se leen muy bien porque si no te gusta una, pues pasas a la siguiente. Y como tienes 101, pues te puedes entretener, ¿no? Pero yo creo que descubre muchas cosas que, bueno, que yo no sabía, ¿no? Y anécdotas, ¿no? Porque yo recuerdo muy bien a Hussein y a Great Stewart cuando estaban, que eran americanos regulares. Pero la anécdota que cuenta Santi me parece divertidísima, ¿no? La del coche, ¿no? Porque la verdad es que Hussein era un tipo enorme, ¿no? O sea, fortísimo, ¿no? Se veía ahí muy mazas y tal, ¿no? Y, bueno, pues, macho, muchas gracias. No sé, me he acordado de esta como podía ser de otras más. Bueno, voy a dar la palabra, no sé, ¿cuál quién queréis empezar a los dos? Ojalá o José. Bueno, que queráis. Bueno, y si os parece, yo voy presentando un poquito, les voy soltando preguntas y así va todo un poquito. Tengo que hacer un poco de speech, Juan Carlos. Primero, darte las gracias, porque es un poco complicado, ¿no? Pensar que a tanta gente le interesa el baloncesto y que tú estás dispuesto a sacar un libro de baloncesto. Pensé que ahora solo íbamos a hablar de fútbol femenino y ese tipo de cosas, pero el baloncesto nos importa. Así que, gracias a todos por venir. Gracias a Santi por ser un chaval del gabinete de prensa de un equipo de Madrid que ha escrito un libro sobre la peña. Interesante. Es importante también porque es por desconocimiento del idioma o por lo que sea, pero no estamos acostumbrados a tener tampoco mucha información en castellano de un club muy suyo. Entonces, tener un libro en castellano sobre la peña escrito por alguien desde fuera es la hostia. Y luego, otra cosa. El libro, yo no creo que sea nada pretencioso. No nos está intentando contar nada sobre la peña. No nos está intentando psicoanalizar el espíritu de la peña o incluso contarnos la historia de la peña, sino que son 101 historias que vas saltando. Tú puedes abrir el libro por donde quieras y el libro te lo lees. Y vas de una a otra y entiendes un poquito el espíritu de un equipo que se ha hecho a sí mismo y que es muy importante. ¿Paralelismos con el estudiante? Sí, claro, tienen muchos más títulos. Son sitios o maneras de resistencia o de resiliencia, que ahora también está muy de moda la palabra, al lado de equipos grandes. Entonces, son maneras de entender el baloncesto muy diferentes. Pensamos que los estudiantes y el Juventud son iguales, pero a lo mejor lo que tienen de iguales es precisamente esa forma de resistir de manera diferente. Hablas tú de la manera que tiene el Juventud de convertirse en el seni del baloncesto, ser capaces de demostrar que ellos son un club solo de baloncesto en contraposición al FC Barcelona. A mí, de los estudiantes, de mis estudiantes, me gusta la capacidad que tiene de reírse del Real Madrid y a pesar de perder partidos y partidos y partidos, pues siempre tenemos la sensación de quedar por encima de ellos porque también somos un club de baloncesto. A lo mejor menos serios que la peña, pero también importante. Dicho esto, coged el libro, abridlo por donde os dé la gana y veréis cómo el libro tiene total sentido. Y está escrito por un chaval de un gabinete de prensa de Madrid, de un equipo de Madrid sobre un equipo en Barcelona. Al otro lado del Puente Aéreo, al otro lado del AVE, lo que queráis. Juan Carlos, pregunta para ti. ¿En qué narices estás pensando para escribir libros que ayudan a fomentar esto que hablamos de la cultura fuera de las canchas de baloncesto? ¿Qué beneficio sacas? Si seguramente no te den ni beneficio. Bueno, es que la editorial, para el que no la conozca, en realidad es una editorial de libros de cine. Nació hace ya muchos años como una editorial de libros de cine y, bueno, se convirtió en una editorial de baloncesto de casualidad. Edité un libro de Dasen Petrovic y se vendió muy bien. Por cierto, no lo he dicho antes, pero ahora ya aprovecho para decirlo. He editado dos libros del Estudiantes. Uno, Ganares de Horteras, que bueno, antes había publicado otra editorial. Y luego, Historia de una rivalidad, que bueno, era un título un poco pretencioso, ¿no? Porque, vamos, legalidad, Madrid. Madrid estudiante, pues tampoco era una rivalidad. O sea, bueno, sí. Pero bueno, que estaba muy bien. O sea que... Y además, yo estudié en el... Estudié el último curso en el Ramiro de Maepto. Yo creo que es mejor que no te vaya preguntando mucho si vas a llevar tú al mismo lado. Creo. Pero bueno, dicho esto, ahora vamos contigo, Gonzalo. Le voy a preguntar a él. Santi, dinos por qué narices escribiste el libro. Porque no es ni por lucimiento personal ni por nada. No era prácticamente una obligación moral, ¿no? Sí, realmente no dejo de estar flipando todavía. Tengo mi nombre encima de un libro de historias del juventud. ¿Qué se me ha perdido a mí exactamente con el juventud? De escribir solo del juventud. Y al final tengo aquí la típica historia que parece incluso que la cuentas para dar pena para que te compren el libro. Y no es así realmente. Es una historia muy personal, una obligación ya moral que había a estas alturas. Yo tenía una amiga muy, muy amiga en Badalona. Amanda Castel. Él era periodista, era muy aficionada en el juventud y siempre, entre las conversaciones que teníamos, siempre decíamos vamos a sacar un libro de nuestros respectivos clubes, así. Y teníamos muy claro, no sabíamos ni de qué iba a ir, ni qué íbamos a contar. Pues a lo mejor, pues gente que había jugado en los dos clubes, como es el caso de Gonzalo, pues anécdotas, historias. Pero no teníamos muy claro. Solo sabíamos que se iba a llamar tú al Ramiro y yo a Badalona. Eso lo teníamos clarísimo. Pero hay las cosas, la vida que es muy perra. Esta amiga falleció hace, se cumplieron diez años hace apenas unos días. Y esa es la historia con la que abro el libro, una historia personal tremenda. En el propio tanatorio de allí, de Canruti, en Badalona, el novio de Amanda se pone de rodillas delante y me dice, ahora sí que hay que sacar el libro, ¿no? Hostia, pues ahora sí que hay que sacar el libro. Está más claro que el agua. Eso, como digo, hace diez años. Ahora tenemos aquí el libro. El libro no salió como tal. Tú al Ramiro y Badalona no fue un libro. Pero fue una revista, estuvimos editando con la gente ahí en Badalona, con mucha gente, algunos están aquí, que ayudaron muchísimo. Pues una revista con ese espíritu de historias de Lestud y de la Peña. Pues bien, voy con esta historia. Cuando la vida ya llegó un momento, no podía seguir editando una revista. Era autoeditada, autodistribuida. Eso es mucho que me cae. Cabe más obligaciones. Y dije, pero esto no puede acabar así. Tiene que acabar, traca final. Un libro, de todo el Ramiro y Badalona. Y voy a la editorial, ahí tienes JC, ya la conocía, porque son de esa gente que apuestan por historias de básquet. Y dije, voy a contarle esta historia a Juan Carlos. Se la cuento, me escucha súper atento. Y me dice, es que lo que hemos sacado de estudiantes no ha funcionado todo como quería. Y lo que ha dicho, yo soy del Juventus y no he sacado nada del equipo al que soy aficionado. ¿Te atreves? Y me sacaba el contrato. Ya tenía ahí el contrato. Y yo, pues espera, no es lo mismo. Voy con una idea muy clara, quizá muy personal. Porque realmente ese libro y todo el Ramiro y Badalona hubieran sido refritos. Y quizá escribía algunas cosas. Esto era hacer otra cosa nueva. Me fui a casa, lo pensé, hablé con mucha gente. A la semana estaba allí, firmé el contrato y dije, venga, cojo el reto y aquí estamos. Han sido, aquello fue en 2016 a finales. Ha sido un viaje de casi tres años escribiendo el libro. Y aquí está, por fin, el bebé. Bueno, Juan Carlos, entiendo que no tenga mucha venta de estudiantes. A lo mejor ha puesto todo el cariño del mundo a la... No, es que el primer libro que publique de estudiantes ya se había editado antes. Entonces, yo hice una nueva edición. Bueno, no lo sabía. No lo había vendido también como otros. Lo que más se vende es lo referente a la NBA en general. Y lo de la juventud. Bueno, la juventud espero. El libro ha salido hace una semana o diez días. Pero bueno, sí, espero que se venda muy bien. Yo tenía muchas esperanzas en este libro. Bueno, no. Porque, bueno... Pues no lo dejas sorprenderme. Sí, porque... Pero me parece maravilloso. Es que yo en Madrid conozco mucha gente que era del juventud. Incluso hasta mi cuñado era del juventud. O sea, es una cosa que me sorprende. Esa es quizá la grandeza de la pena. Sí, es la mayor grandeza que tiene mi cuñado. Pero sí, hay muchos aficionados del juventud. Pero bueno, espero que se venda más. Es en Badalona, claro, lógicamente. Sí, pero en Barcelona, obviamente. Gonzalo, ha hablado, ha dicho Juan Carlos la palabra mágica, la NBA. Yo me pregunto, si tú metías veinte sin línea de tres, ¿cuánto meterías ahora? ¿En Badalona o en el estudiante? Me da igual. No sé qué decirte, la verdad. Porque al día de hoy el físico de los jugadores ha cambiado totalmente. El baloncesto ha cambiado. Pero, pues, o metería cuarenta o me quedaba en seis. Eso no se puede saber. Yo creo que meterías cuarenta. Hombre, yo me encantaría. Porque me tirarían como me tiraba antes, hasta las botas. Pues eso es lo que tenía. Las tiraba todas. ¿Por qué se cambia? ¿Por qué decides estar aquí tocando la guitarra, metiendo muchos puntos, ser cabeza de león, posiblemente en estudiantes, y te vas a un club donde sabes que ibas a tener menos importancia? ¿Y por qué del Ramiro a Badalona? Bueno, yo creo que fue un cúmulo de circunstancias. Primero, personal. Llegaba un momento en que te apetecía, en aquella época, poder optar a títulos. Cosa que eran estudiantes, desgraciadamente, pues parecía ser que no iba a ser posible. Sí, ya tenés razón, Juan Carlos. Al final va a ser, ¿no? Las verdades, eso es cierto. Sí, 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 no, duele. Eso es cierto. Estábamos peleando siempre. Sí, podíamos quedar cuartos, quintos, sextos, pero lo máximo por arriba podían ser cuartos. No existiendo Baskonia, no existiendo... En fin, era complicado, era complicado. Como te digo, primero un tema personal de decir, ¿por qué no voy a poder jugar en un equipo donde pueda optar a títulos? Porque el año pasado, recuerdo, que había quedado campeón de liga con Mokas Lempi. Y claro, yo iba al equipo campeón de liga del año anterior. Después, claro, se marcharon, no solo él, se marcharon Filba, Fernández... O sea, al final hubo que hacer un equipo nuevo. Pero bueno, como te digo, este fue el primer tema. Segundo tema, ¿a quién le amarga un dulce? Si te viene un equipo, estabas en el Estudiantes, recuerdo, y eso lo sabía, y Presi, y José... Nosotros, en el Estudiantes, cobrábamos 200 pesetas por entrenamiento. Y nos daban 200 pesetas para que fuéramos a entrenar, porque si no, te puedo asegurar que había varios, entre ellos yo, que nos saltábamos algún que otro entrenamiento. Entonces, te llama el juventud y te dice, oye, entre la desbandada que había habido en la peña, de jugadores, pues me pusieron un caramelito en la boca y dije, a una edad, 20 años, 79, 29 años, y dije, ¿y por qué no? Vamos a jugar 3, 4, 5 años, bueno, primero 3, el contrato, el primer contrato fue de 3, y después se amplió, dos más. Lo había hecho en el Estudiantes, todo lo posible y todo lo habido y por haber, y si te viene un equipo, vuelvo a repetir, campeón de liga, que te ofrece dinero, y demás. Y al final dices tú, pues mira, lo hablé conmigo mismo, se lo dije a mis padres y dije, taludito, Lucas. ¿Estabas soltero? No, 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 ya estaba casado. Y con un hijo, que está ahí. Bueno, luego te voy preguntando más sobre el tema, porque me tienes que contar una cosa que cuenta Santi, cómo es ganar una cora que hay encima del escudo del Barcelona. Sí, sí. Pero bueno, luego vamos con eso, luego vamos un poco con eso. Después de publicidad. Después de publicidad, Santi, no lo sé, a mí me pasa con todos los que conozco que han escrito un libro cuando les hablo, pero tengo la sensación de que me estás narrando tú cuando hablo. ¿Por qué no has querido ser un poco más pedante a la hora de escribir el libro y has escrito el libro como eres tú? O sea, ¿hablas tú? Es que si no, no tendría sentido, menos en un proyecto tan personal. Al fin y al cabo, me gano la vida escribiendo, pero muchas veces me toca escribir cosas que... Bueno, pues se hace sin pasión. Aquí hay pasión, hay toda la pasión que se quiere poner. Además en un equipo que no es el mío, porque aunque le puedes querer mucho, no es tu equipo. Yo de pequeño soy del estu, tengo la suerte y la desgracia de ganarme la vida en el club del que soy aficionado. Y es lo bonito de este libro, la oportunidad que me ha acabado dando Juan Carlos, que yo iba con una idea hecha y vas con otro reto. Y lo que he podido aprender escribiendo este libro, tenía que contarlo a mi estilo, a mi manera. Pues esas frases cortas que desquiciaban a la hora de corregir el estilo de... Oye, que no está escribiendo para una página o no está escribiendo tweets. Esto es un libro... Y las citas a Wikipedia, eso tampoco me gustó. Wikipedia hoy en día... Mucho Wikipedia. Yo soy millennial de los mayores, de los de los 82. Pero no se cuenta. No se cuenta, no se cuenta. Hay que reconocer a... Esta es una obra que lo afirmo yo, pero realmente es una obra colectiva. Y el señor que subió el dato a Wikipedia es el libro suyo, pero sobre todo es de la gente que me ha contado las historias en persona. Que ha sido... Ya te digo, el camino de hacer el libro ha sido... Ha sido la hostia, hablando mal y pronto. Juan Carlos, te voy a dejar una frase y tienes que rellenar el hueco. Luego la pregunta se la voy a hacer a Santi. A ti no. Tanoka, Tanoka... Un compromiso, ¿no? Soy aquí el provocador, ¿no? No, no, no. Yo te he dicho que... Oye, en el libro salen tres versiones diferentes. ¿Cómo no completas? Prefiero no. ¿Tú? No me atrevo. Tanoka, Tanoka... Con la boca. Con la boca, pero... Con la boca, pero... Lo que va a la boca de Tanoka... Este es el único spoiler, pero la verdad es que es un poco complicado ir en el transporte. Yo soy un desgraciado que no tengo carnet de conducir. No por nada, simplemente no conduzco. Y hoy me he descubierto en el tren riéndome. Con una de las anécdotas que tiene que cuenta sobre Tanoka Ver. Y la manera que tenía el estudiante de decir a Tanoka Ver. Y la manera que tenía la peña de contestar a Tanoka Ver. Si la quieres decir tú, o si no, que la gente la lea. Porque el estudiante cantaba Tanoka, Tanoka. Mi polla en tu boca. Y la peña cantaba... Tanoka era un maromazo, ¿no? Claro. Era guapera. Y las fans, y los fans que los habrían también, preferían que la polla de Tanoka estuviera en otro lado. O sea, tipo de estas cosas que también une mucho, ¿no? O que por lo menos pone un poco en contraposición. La polla del vivo de América no une, vamos. En contraposición, ¿no? Así que, bueno, anécdotas como estas podéis encontrar un montón, ¿no? Hay cosas luego ya un poco que tocan también un poco más la patata. Me gusta mucho la historia esta de las corbatas antifascistas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Como en la fundación del club hay un importante sentimiento catalán. Que ahora parece que es como más seña de identidad todavía, ¿no? ¿Cómo es un poco la actividad social, ya no decirte política, pero un poco qué es el Juventud para Badalona? ¿Te has llegado a hacer la idea de lo que supone el Juventud para Badalona y Badalona para el Juventud? Pues el Juventud, allí para ellos es la peña. Nadie lo llama Juventud. Es de esas cosas... Porque llaman la atención a los de fuera. Los de fuera, una editorial madrileña titula Historias del Juventud. Un editorial de allí lo hubiera titulado Historias de la Peña. Sí o sí, que no deja de ser algo curioso. Y para ellos es el club grande de baloncesto de una ciudad de baloncesto. Que eso es algo que los de fuera tampoco lo percibimos. Gonzalo yo creo que llegó a jugar contra los rivales ciudadanos de... Contra el Coto, contra el San Josep, no sé si también coincidir. Claro, eso es algo que nos parece impensar. Una ciudad que en la época contaría con 200.000 habitantes. Con tres equipos en la primera división. Tres equipos de nivel muy alto. Con cantera de entrenadores, cantera de jugadores. Pudiendo competir. Y eso es un poco lo que es... La peña en Badalona es el equipo grande de una ciudad de baloncesto. Le tienen algunos ojera por eso. Porque de tú me has robado al jugador de la cantera. O que la peña deja de ser eso él. Pero a la vez la peña es el equipo pequeño dentro del contexto del baloncesto catalán. Y es más, del contexto de cruzo el río Besós. Y tengo al transatlántico, a la multinacional, a los que se lo comen todo. Y la peña tiene eso. Badalona, uno de los capítulos lo cuenta. Badalona es una ciudad que pudo haber sido absorbida por Barcelona. Como tantas y tantas de su entorno. Pero se resistieron, se resistieron. Son gente muy suya, muy apegada. O sea, yo soy badalonés de toda la vida. No soy barcelonés. Puedo hacer la vida en Barcelona, puedo trabajar en Barcelona. Pero yo soy de Badalona. No se para nada. Cruzas así. Esto es Barcelona. Esto es Badalona. Y es eso. Es el orgullo de una ciudad que se resiste ahora y siempre al invasor. Que decía aquel. Pues eso es lo que es la peña para la ciudad. Gonzalo, ¿qué gigante es más grande desde tu punto de vista? Has conocido a los dos. Has jugado a la sombra del Real Madrid, a la sombra del FC Barcelona. ¿Cuáles son las relaciones que tenéis con ese club? O la idea que tenéis de ese club. Tanto cuando estabas en Madrid como cuando estabas en Badalona. Bueno, a ver cómo te lo cuento. ¿Cómo os lo explico? No vino el juventud. Hombre, vino el juventud a ofertarme. Porque yo tenía una relación con Luis, el segundo de… vamos, el entrenador de la peña y segundo de Díaz Miguel en la selección. Magnífica, 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 magnífica. ¿Qué es lo que ocurrió? Con todo lo que he comentado anteriormente, estábamos en la selección y me dijo, Gonzalo, ¿qué te parecería venirte para qué? No, pues mira, y ahí se inició todo. La concentración de la selección para el… no, no era el Eurobásquete de Barcelona. No era el Eurobásquete de Barcelona, ya había pasado, ya había pasado. Pero vamos, con la selección, en la selección. Estábamos jugando para un campeonato de Europa o… ya ni me acuerdo exactamente. Y a raíz de eso, es como surgió esto. Por eso te digo que no como lo que hizo la peña conmigo. ¿Verdad? Esto fue una charla de amigos. Me interesó, le dije, bueno, pues vamos a continuar hablando. Surgieron las conversaciones, vinieron a Madrid, fui a Barcelona con mi señora, vimos el ambientillo, vimos… y surgió. Y así fue. Está bien, está bien, está bien. Pero no le quitaban los jugadores al Juventud tan fácilmente. No, 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 no. Porque Villacampa hizo toda su carrera en el Juventud, ahora sería imprescindible. Bueno, no, no. No, también Jofresa. Jofresa es cualquiera… No, bueno, yo te estoy hablando de los que yo conozco, sí, Jofresa. Es decir, y el Nino Buscato anteriormente, y Enric Bargal, y Alfonso… Santillana se fue al final, al Barcelona se fue al final también. Bueno, pero que te quiero decir que es que es muy complicado el continuar. Es que yo creo que Badaluna es la cuna del baloncesto realmente, o sea, es una ciudad que vive por y para el baloncesto. Y da igual que tenga 200.000 habitantes. Yo también soy de un equipo de fútbol, ya veréis lo raro que soy. ¿Del Badaluna? No, no, soy del Borussia Mönchengladbach. Mönchengladbach es una ciudad de 270.000 habitantes que está casi en la frontera con Holanda. Es un equipo que ha ganado ligas, copas, ha jugado finales de Copa de Europa y tiene un equipo que juega la Champions de vez en cuando. Entonces, es un poco incomprensible, ¿no? Dices, bueno, pero con 200… Tiene al lado Düsseldorf, tiene Colonia, son ciudades muchísimo más importantes. Sus equipos son mucho peores, en Colonia están según la división. Pero yo creo que es que allí se vive el fútbol, ¿no? Igual que en Badalona, pues se vive el baloncesto. Y creo que eso no se vive, o sea, no hay nadie, no hay ningún equipo en España que viva el baloncesto como se vive en Badalona. O sea, eso es… Además hay una cosa muy graciosa, ahora que estabas contando esto, porque cuando el Barcelona iba a jugar a la cancha del Joventud, le hacían la vida imposible. Les pitaban, les pitaban. Pero cuando el Joventud iba a la cancha del Barcelona, se trataban con un cariño, un respeto, ¿no? No decían nada. O sea, la gente, bueno, claro, es que era… Pero era obligatorio ganarles. No, el Joventud le ganaba muchas veces al Barça. Pero aún así al Barça le fastidiaba de… ¿Se nos van a subir a las barbas el vecino este de la ciudad que no quiere ser parte de mi pueblo? Sí, pero allí cuando iba la gente no decía nada. Pero cuando iba al Barcelona, eso era tremendo. Esa es una anécdota muy curiosa, ¿eh? No, no, efectivamente en la peña se pitaba mucho más al Barça que al Madrid. Pues mucho más, claro. Muchísimo más. Sí, sí, sí. Bien poca. No sé si ahora… La única cancha de España en la que no se pita Rubi Fernández, el Olympique de Badalona. Por poner un ejemplo. Sí, bueno, es que siempre ha sido así. O sea, ahí en Barcelona pues no sé, les consideraban, no sé, como en fútbol cuando iba algún equipo, pues el Lleida me parece que estuvo en primera alguna vez o… Bueno, pues lo mismo, ¿no? O sea, pues con mucho cariño, con tal, ¿no? Hasta que se le suben a las barbas. Yo creo que al final los equipos poderosos, que pueden hacer lo que le dé la gana con cualquier jugador, al final se hacen muy antipáticos. Muchísimo. Entonces, pues, hay bastantes fobias, lógicamente. Y le ocurre lo mismo al Madrid con los estudiantes, ¿eh? Porque yo recuerdo mis primeros años en los estudiantes en la nevera, que siempre era el partido que palmaba el Madrid, porque jugábamos un domingo a las doce y media de la mañana, con un frío que te… Bueno, pelaba aquello, hacía bajo cero, todo abierto, magnífico. Y tú te imaginas a Miles Aiken, no sé si os suena, era un negrito americano de dos y pico, buenísimo. Salía a jugar al campo y le veías que estaba temblando, que no había manera de que metiera una. Claro, poníamos los partidos a las doce y media. Entrenábamos, todas las noches, miento, tres veces por semana, los que íbamos, tres veces por semana, a las diez menos cuarto de la noche. El campo se llamaba la nevera, nada más que os digo eso. No ha cambiado mucho con respecto a tu época. Se hizo el pabellón que también me cogía a mí y nos pegábamos de frío, porque los infrarrojos aquellos que había… Así de pequeños. Vamos, no calentaban mucho. Después se hizo a la piscina y se hizo tal, pero bueno. Al final, Badalona, lejos de algunas cosas o de otras, Santi, va a estar para siempre en la memoria mundial del baloncesto. En el 92 aterriza el mejor equipo que se ha visto nunca de baloncesto, el Dream Team. Es casualidad que el Dream Team, el mejor equipo de baloncesto, acabe en una de las ciudades más enganchadas al baloncesto que hay. Hay que recordar que ha sido ciudad europea del baloncesto, que tiene un montón de cosas, todas relacionadas con el baloncesto, tanto comerciales como sociales. ¿Puede ser casualidad eso, que el mejor equipo de baloncesto del mundo haya jugado y tuviera casa en Badalona? No sé si será casualidad, pero me parece justicia poética al final. Los Juegos de Barcelona 92, la fama global se la lleva Barcelona, pero de lo más conocido de Barcelona 92 es eso, la primera vez que participa el Dream Team de Estados Unidos no es en Barcelona, es en Badalona, en ese pabellón olímpic que se hizo para los Juegos, que sigue siendo uno de los mejores pabellones que hay en toda Europa. Es un pabellón hecho para el baloncesto. El San Jordi es espectacular, pero no se hizo pensando en el baloncesto. Menos las duchas. De palabra blaugrana, ¿qué vamos a decir? Menos las duchas. Menos las duchas, es una de las historias del libro que es tremendo. Vamos a hacer spoiler. ¿Hacemos spoiler? Vamos a hacer spoiler. Bueno, porque todo estaba bien. En el Palau ha jugado a todo el mundo. Michael Jordan, Magic Johnson, son todos los nombres que se os ocurra del Dream Team, pero las duchas eran de 1,80. Un pabellón de baloncesto con duchas de 1,80. Se dieron cuenta en la visita previa con todo el boato del arquitecto municipal, que además en el Olympic tiene un premio mundial de arquitectura y no sé qué polla, pero... No sé qué. Tanoca. Tanoca. Pero estuvieron eso a punto de cagarla con algo tan tonto, tan nimio, pero es un pabellón de baloncesto. No pongan la ducha que le llega al cogote a Juanán Morales, ¿sabes? Claro, entran allí en la visita con el arquitecto municipal, el alcalde, el comité olímpico, de mirad qué bonito os va a quedar el pabellón. Ja, 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 ja. ¿De qué os pasa? ¿De qué me tengo que duchar? ¿Un taburete? Se dieron cuenta y lo pudieron solucionar. Y la verdad es que el Olympic, es una de las canchas de esas que entras y se te da... Tiene algo, tiene magia. Luego recuerdo que el FC Barcelona, por ejemplo, con Ricky y compañía, creo que estaba Ricky todavía, no lo sé, no, ya no, jugaba contra los Lakers, de Pau Gasol, Kobe Bryant y demás, pero si a alguno se nos viene a la memoria el Open McDonald's, el primer recuerdo que te salta es la foto de Magic Johnson contra Jorri Villacampa. Entonces, estamos en lo mismo. O sea, los mejores Lakers, los Lakers del Sontine, otro de los equipos más conocidos del mundo, entra en la ideología o en la forma de ser del Juventud, porque también el Juventud es el encargado de ir a jugar contra ellos. Sí, sí, y además están... De aquella época todavía ningún equipo europeo había ganado nunca una franquicia NBA en estos bolos promocionales. Lo daban todo, pero ninguno lo había logrado y la peña se quedó a esto, a dos puntos. El resultado creo que fue de algo 102-104 o algo así. Carlos Ruff se marcó el partido de su vida y de ahí, en aquella época, todavía se veían los jugadores NBA como absolutamente otro mundo. Un jugador como Villacampa estaba pidiendo el autógrafo a Magic porque lo veía de otro mundo y como decimos, un jugador que era una absoluta estrella a nivel europeo, todavía eran otra galaxia, estuvieron a esto. Además, cuenta la leyenda, otro spoiler del libro, pero está mil veces contado, que el árbitro llega a un momento en una falta decisiva, suelta un pelota nuestra. ¿Nuestra de quién? Los Ángeles Lakers. Y también cuenta, además, se lo digo a Villacampa en una entrevista, y el tío no es tan político, porque es súper político él, dice, no, no creo que fuera un robo. Aunque bueno, en el trofeo pone a campeón Los Ángeles Lakers. Pues amigos, si no es un robo eso, pero como él es tan correcto, pues no lo dice, pero aquí están otros para decirlo. Los Ángeles en Roma. Quiero, también un poco, si no te pregunto, voy a reventar, ¿no? Leo un poco y haces como alguna observación hablando de, de que no te parece, que el juventud ha vivido diferentes fases políticas, hablas de cuando el presidente, el alcalde, el falangista, es presidente del equipo, pero ahora mismo tienen en el centro campo el luego de penales. O sea, siempre ha unido un poco, o la campaña famosa en contestación a Xavi García Albiol de, de, cuando decía que había que limpiar Badalona y salió la de Demon Mallet, ¿no? De Badalona blanquiverde, ¿no? Siempre ha ido ahora, o ahora se ha convertido también en un poco más vanguardia de lo que pide la sociedad, ¿no? No sé qué decir si al final acaba, yo creo que el... Bueno, por lo menos ahora, quiero decir, la evolución, ahora estamos viviendo... Es un club que ha sabido adaptarse a la realidad, ¿no? Sobrevive en 90 años en una ciudad como Badalona, en unos vaivenes políticos como los ha tenido España... pero no vas a sobrevivir 90 años con un logo de Open Arms en el centro campo. No, como vengan malos tiempos, como parece que pueden venir, lo mismo, eso puede ser un motivo de cierre, ¿no? Esperemos que no. Ahí sí que han sabido o... A ver, no deja de ser un club formado por chavales de esa pequeña burguesía de la ciudad, pero eso es gente un poco con ideas más o menos progresistas, luego se van sabiendo adaptar y el club pues sabe su realidad, sabe dónde están, sabe la realidad de Badalona. Badalona es una ciudad pues con mucha migración, una ciudad que mira al mar, eso a los de Meseta nos cuesta verlo, yo no necesito el mar para nada. Mis amigos de allí me dicen, yo no podría vivir en ese carro al que vives tú, yo necesito ver el mar por las mañanas. Al final esta mentalidad yo creo que un poco existe y la realidad que tiene en Badalona, la realidad que tiene el club, no puedo dar la espalda a la sociedad, tengo esta oportunidad, por los cuatro duros que voy a cobrar por el círculo central, pues mira, apoyo esta causa, la de Open Arms, que es también otra de las historias del libro que de verdad es tremendo y tengo admiración. ¿Lo pueden hacer por obtener réditos políticos con quien esté en ese momento? A lo mejor, pero mira, bienvenido sea. Pues no sé por dónde seguir, pues como sigamos así os vamos a contar los libros enteros. Teníamos pendiente la... Sí, 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 esa la tengo guardada, esa es la única que tengo y luego yo no sé si a partir de ahora te apetece que te pregunte más la gente o que os pregunte a vosotros dos porque si no es que lo único que voy a hacer es ir capítulo tras capítulo e ir contando el libro y ya pues ni os lo vais a comprar ni nada. El Barça pierde una recopa, al día siguiente os prestan la cancha, y ganáis una Corac encima del escudo del Barça. Tranquilamente, ¿no? Sin más. Toda vuestra peña, o sea, toda vuestra gente, todo lleno de banderas de la peña y vosotros ganáis una Corac en el Palau encima del escudo del Barça. Efectivamente. Con dos cojones. Porque además es que fue milagroso. Milagroso. Porque el equipo rival, el Carrera de Venecia... Y tenemos que aclarar una cosa que era, te va a leer, Santi. Era un equipazo, tenía muchísimo mejor equipo que nosotros. Habían fichado de extranjeros cuando había dos extranjeros por equipo. A Spencer Haywood, un ex profesional, y a Dragen Dalipaggi, un yogurlavo que las metía desde... Bueno, además de de la Fiori, internacionales italianos, de la Fiori, Carraro, Serafini, bueno, tenían un equipazo. Y ahí nos ves a nosotros, efectivamente, en el Palau. No nos lo prestaron, ¿eh? O metisteis ahí ya para jugar, ¿no? No, no. Hombre, esto, el... Se nombra la final, la serie de la final muchísimo antes. Y la verdad es que a mí me ha dicho, me dijo en su momento un pajarito, que alguien de la Peña había hablado con Saporta para que la final fuera en Barcelona. El mismo, el trofeo, yo no sé, yo no sé si eso es cierto, no es cierto, pues con eso mejoras. Pero lo que pasa es que coincidió, coincidió. Y como te digo, tenían muchísimo mejor equipo que nosotros, íbamos palmando durante todo el partido y recuerdo que debía quedar como minuto y pico, no sé si uno treinta, uno cuarenta, y perdíamos de ocho, de diez. Y en ese minuto y pico, entre que los árbitros dijeron, pelota nuestra, entre que empezamos a hacer un pressing catch, que bueno, aquello, los árbitros no pintaron absolutamente nada, perdían balones porque ellos también estaban nerviosos, como es lógico. Total, que en un minuto y pico empatamos y llegamos a la prórroga. Hay amigos, en la prórroga teníamos un equipazo nosotros, estaban echados por faltas, Santillana, Margal, Skinner, el otro americano que teníamos. ¿Quién más? Delgado. Bueno, ¿te sabían la partida de los italianos y la tuya? En el campo estábamos. Joe Galvin, un rubio americano de 2'14, 2'15, que fue el que metió la última canasta que dio paso a la prórroga, aunque la jugada era para mí. ¿Te quitó la gloria, Galvin? No, no, que me ha encantado de la vida. La jugada era para mí, porque el entrenador italiano pidió tiempo muerto cuando vio que aquello que empezamos a remontar, a remontar, a remontar, a remontar, y quedaba un segundo. Y el entrenador Comas dijo, bueno, vamos a hacer la jugada y tal, tal, y al final tiraba Gonzalo, como fuera, es igual, porque es que estaba en racha. Total, que a mí, tenía los 5 encima mío, porque los italianos también sabían que le iba a tirar yo. Y el americanito Joe Galvin la metió, bueno, que dio pasar la prórroga. ¿Por qué contaba esto? Porque se me ha ido el santo al cielo ahora mismo. No, estamos hablando de cómo llegasteis a la victoria, como que en la prórroga ya no hubo quien os parara, que no, que no os quedaba nadie en la prórroga, que no tenéis equipo, claro, el equipo era Jordi Villacampa, Jordi Soler, no, Jordi no sé si, bueno, Soler, Germán, Germán González, Pruna y yo. Ese era el equipo. ¿Y ellos seguían enteros con G1? No, no, yo no sé, yo no me acuerdo si ellos me echarían por falta algunos, etcétera, etcétera. Pero bueno, con cuatro, sí, con 17 años, con cuatro juniors y yo que tenía 29, no, 31, porque esto fue en el 81, en la prórroga, nos siguió viniendo a ver el señor y ganamos. 105, 104, de eso sí me acuerdo perfectísimamente bien. ¿Te va a leer una cocha santi del libro que, bueno, a mí me decía que no quedaba muy claro si era tuyo o no, si eres capaz de decir eso? Sí, 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 los italianos se quejan, hay polémica al final. Esto dijiste, esto dijo González a Gimela. Otro tipo de una educación exquisita, fruto de sus años en estudiantes, despachaba así las quejas del Venecia. La jugada final, estos italianos están demasiado bien acostumbrados, cuando les pasa algo ponen el grito en el cielo, siempre quieren que se lo den todo. A mí me han anulado también una canasta cuando acababa la primera parte. Lo siento mucho, pero son cosas del juego. Hoy les ha atacado perder a ellos, no se pueden quejar ni siquiera de los árbitros. Bueno, ahora lo puedo decir con total responsabilidad. Se pueden quejar. Pero vamos, pero vamos. También hay una que me gusta mucho en la crónica de la celebración en el mundo deportivo Santillénano para decir en Guañat han cuatro cañas esquerdadas y el Yayo. Literal, la traducción sería hemos ganado con cuatro cañas cascadas y el abuelo. La letra que me gusta mucho era toda a raíz de que dices lo de que habló alguien un pajarito con esa puerta porque el presidente era un cabrón del de la peña porque hay que ser estas de tirarla. Yo ya tenía no sé si era recochineo o lo decía con sinceridad pero dice quería agradecer a los directivos del Barcelona que han tenido gran parte de culpa de todo lo que nos ha ocurrido organizando ellos la final de Corac. Espero algún día poder devolverles el favor. Me parece recochineo. Sí, sí, porque efectivamente el día anterior habían palmado la final contra el Cantú. Efectivamente. Ese fue tu gran título, ¿no? Sí, el primer título a nivel de equipo el primero y el único. Y el primero de la peña, por cierto. Cierto es, cierto es. Después quedó campeón de Europa. ganó algunas cosas más, perdí unas cuantas más, de eso se habla menos. Efectivamente. ¿Puedo hacer alguna pregunta yo al público antes de que pregunten ellos? Venga. Es que tenemos aquí a Raventós, ¿no? Que yo creo que alguien nos podrá decir algo, o sea, no sé si puede haber voces más, ¿no? Para, ¿qué es la peña, Joan Carlos? ¿Qué es la peña? Para ti es la peña, para nosotros el juventud, ¿no? ¿Qué es la peña? Yo creo que esto tiene un sentimiento. El primer año veníamos coche arriba, coche abajo, el segundo año ya cuando salía del colegio en Barcelona ya se iba a Badalona y los fines de semana en Badalona vivían Badalona, toda la semana vivían Badalona. Aqueles los sentimientos de un baloncesto, toda la ciudad vive baloncesto. Has viajado por un montón de sitios, incluso habéis tenido un equipo que acabó ganando a la peña una final ahí en Fualabrada que también viven una auténtica locura con el baloncesto. ¿Conoces alguna otra ciudad que tenga parangón con Badalona? A mí me habla muy bien el baloncesto por los cuatro costados tanto que puede llegar a un tío de Madrid, presentarse allí y que le abran las puertas. ¿Cómo ha sido tu relación con la peña? Eso ha sido de lo más me ha llamado la atención, claro, porque esto surge aquí en un despacho de Madrid, digamos, de venga, voy, yo, señor que trabaja en Prensa del Estudiante, es madrileñito, voy a publicar historias de tu club. ¿Cómo me van a recibir? Pues uno tiene la mosca detrás de la oreja porque al fin y al cabo conoces tus amigos y te van a abrir las puertas pero gente que no conoces que te van a contar. Y ahora es que ha sido maravilloso, como digo, la gente como me han tratado allí, como encantados están de que viniera alguien de fuera de su aldea gala a querer contar, a querer entender eso, cómo lo viven. Te digo, gente que fueron, pues el hijo uno de los fundadores del club me contó maravillas y es un señor, por ejemplo, que él es muy nacionalista, por ejemplo, pero me recibió, ya digo, con los brazos abiertos gente que han sido jugadores, directivos, aficionados de a pie, gente que me ha, me acogió, encantado de poder, de poder contar esas historias que le interesasen a alguien de fuera de su ciudad. ¿Te queda algo más o que te pregunte? Porque, podría estar hablando de él. es que eso es lo que tengo, porque si no, ahora le sigo preguntando a Gonzalo hasta que me aburra. Así que, lo que queráis, nos vais diciendo, nos vais preguntando a los artistas. Invitados, si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Sí. Yo supongo, Santi, que el Juventud tendrá historia con menos brillo, como que el corazón como negrita, que me parece muy chungo, por ejemplo. Maravilloso. ¿Cuéntanos alguna a las que se ha quedado fuera, alguna de esas apócrifas que no te cabían en las que sí has incluido al final? Uf, es que creo, es que al final dices, 101, va, lo saco con la gorra. Al final he tenido dividido algunas en dos y muy pocas cosas se me han quedado. Incluso alguna en tres, porque diría que no llego, que no llego. Porque al final el plazo de entrega, si hubiera, seguro que si hubiera tenido más tiempo hubiera podido sacar más cosas, hubo mucha gente con la que no tuve ocasión de hablar y la verdad es que no hay nada que se haya quedado fuera. Todo lo que he querido ponerlo, me puse a escribir un artículo un poco sobre la relación de la peña con el catalanismo, el nacionalismo, pero dije, Jof, 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 Santi, estás pisando unos charcos maravillosos, ¿sabes? Mejor manténlo fuera, vamos a hablar solo de deporte, por supuesto es un libro que tiene mucho tema social, se habla por supuesto porque es inseparable en la política y el deporte y algo es eso, el alcalde, el no sé qué, eso es política al fin y al cabo, pero evito la polémica y no se ha quedado nada realmente, no hay casi nada que me haya autocensurado, quizá hay personas de las que haya prefirido no hablar por no entrar en charcos, historias que dices, son charcos también, pero no hay nada que no, que me haya quedado con la ganas, esto lo tenía que haber metido pero no, no hay nada apógrebo. ¿Alguna más? Muy bien. Maravillosa. ¿Queréis decir algo más, tranquilamente? Que estamos, vamos, yo estoy encantado de haber estado con todos vosotros, yo también, de que me habéis llamado, de que me hayáis llamado para la presentación del libro, y que bueno, soy una pequeñísima parte de la historia de este club, que la verdad es que se parece bastante más, o nos parecemos tanto la peña como el estudiante, el estudiante y la peña, nos parecemos más de lo que tú crees, de verdad. Sí, hombre, claro, pero más de lo que te crees. Muchas gracias por... No, no, muchas gracias a ti, podemos estar aquí hablando, seguro que todo el mundo tendría mil preguntas que hacerte sobre mil cosas, ¿no?, de un baloncesto de antes que la verdad es que se echa bastante de menos. Lo vuelvo a preguntar, si tenéis alguna opción, bien, si no, deciros que, bueno, yo siempre he sido muy de peratear cosas, pero cuando son de colegas, no, así que compraros el libro que merece la pena, y hacer el ejercicio de no empezar por la primera página, empezar por donde os dé la gana, leed el índice, la primera que os sirva, porque os va a llevar por un viaje muy interesante y si dais con alguna cosa como la de Tanoca, pues al final os vais a reír y os lo vais a pasar bien porque el libro está escrito de la manera que Santi es y Santi habla y escribe igual, así que, para los que conocéis, va a ser como un audioguía donde él os va a ir contando todo lo que ha sido. Muchísimas gracias por venir y muchas gracias porque el baloncesto es un sitio mejor cada día por cosas como esta y por vosotros que venís aquí a apoyarlo. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a Juan Carlos la oportunidad por sacar el libro, agradecer a Gonzalo haber acudido a la invitación. Para mí es un honor tener a Gonzalo, que es mi jugador favorito de los que no he podido ver jugar. Simplemente, pero ves esas fotos con esas entradas a canasta, de ver cómo es igual actualmente que en las fotos de entonces. No me digas. Obviamente, el tiempo pasa, pero hay jugadores a los que no se les reconoce y a ti te... Vamos ahora a tomar un... No dudes. Bueno, quiero disculpar a... Estaban invitados también a la presentación, hoy hemos jugado sin pivots, pero teniendo un anotador no nos ha hecho falta. Si Taffa Sabané iba a haber venido, no ha podido porque al final es Willy Fogg y al final no estaba en Madrid. Goran Sutton, actual jugador en el Estu. ¿Adivinar qué equipo no ha entrenado ningún miércoles por la tarde en todo el año? Pues el de Goran Sutton no ha podido venir hoy tampoco. Guay, está duro por entrenamiento. ¿Qué sabes cómo ponían más entrenamiento? Y pues, por supuesto, muchas gracias a José por otra tanta que te debo. Lo vas a flipar porque más que haces tú por todo el mundo cuando somos capaces de descolgar el teléfono y ponernos en contacto contigo para cualquier cosa de los estudiantes. Así que siempre encantado de que sea al lado contrario y que puedas pedir más. Lo he dicho. Muchísimas gracias. Otro aplauso para San Luis. Joder, que se me ha currado un agollón. Y para vosotros no hay por venir. Gracias. 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 Gracias.